El otro lado de la moneda, miembros del gobierno cubano se reunirán con representantes rusos el 2 de noviembre para firmar una serie de contratos bilaterales. El viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, detalló que los cubanos ya han reafirmado su interés en contratos de infraestructura y el proyecto de la modernización de ferrocarriles de la isla. Por otra parte, se espera promover la presencia de productos cubanos en Rusia y aumentar las exportaciones de servicios de salud. Asimismo, el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, expresó el interés de evaluar aspectos relacionados con las ascensores para edificios altos y baterías para equipos automotores e informáticos.